Lo más simpático. Yo tengo una anécdota con él muy graciosa. Y lo más golfo. Porque es golfo asolapado. Cuando había... Camuflao, camuflao. Era de camuflao. Despertaba pasiones también, ¿eh? Ahí donde le ves, con esa carita de cuenca. Yo no le conozco a él personalmente y no... Lo que me estás contando me sorprende mucho, ¿sabes? Digo, ¿dónde estás en mi cámara? José Luis, que te estamos esperando, hombre, que venga. Tiene un sentido. Lo que pasa es que no se atreve venir para que no largue yo. Tiene un sentido del humor. Te ríes con él, te empieza a contar chistes. Y las metía dobladas. Nadie se esperaba que fuera él. En los hoteles, yo me acuerdo de haber estado con él de gira, como contigo, y de repente algún lío en un hotel. Y siempre venían a mi habitación el director del hotel. El señor Osborne, ha pasado, hombre, por favor. Que no he sido yo. Y al final me enteraba. Si ha sido José Luis y nadie me creía. No. Vayan ustedes a la habitación del señor Perales, que es el que ha formado, el que ha escogido los maceteros, los ha puesto delante de la puerta de los baños. No es verdad. ¿Tú eso formaban? Eso. Porque es que parece un hombre tan serio. Claro. Y luego ponía la carita de yo no he sido. ¿Verdad? La carita de él. La carita de él. ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale. Y era el más golfo de todos. Y claro, ¿quién va a pensar que Eche hace ese maldado picho? ¿Tú te acuerdas que fuimos? Calla, calla. ¿Te acuerdas que...? A ver, a ver. Bueno, no. La parte de tuya no la cuento, ¿vale? No, no, cuéntalo. Cuéntalo. No, estábamos cantando allí en uno de estos que organizaba la compañía de discos, que íbamos todos a cantar. Y había una cantante americana que estaba muy bien, la chica. Y a él le gustaba mucho. La chica decía, yo esa voy a ver si... Porque él iba siempre... Él era ojeador. Ojeador. Y entonces veía la presa. Y ahí se ponía. Y ahí estaba la presa. Y tú ya sabías que estaba ahí la presa. Y entonces yo me reía muchísimo. Y entonces él se dio de ir con la presa. Y nosotros nos invitaron, lo de la compañía de discos, a cenar. Entonces llegamos tarde porque, lógicamente, estábamos actuando y haciendo la cosa, el evento. Y venían después y tal. Llegamos a un restaurante súper pijo ahí en Caracas, muy bonito, todo muy bien. Y entonces resulta que cuando llegamos, los de la compañía de discos se habían sentado en una mesa y habían empezado a cenar y no nos habían esperado. Y entonces nos dijeron, no, no, que la mesa suya la tienen allí. Como si fuésemos, no sé, los últimos de Filipinas. Claro, llegamos ahí y digo, vamos a ver si vamos a comer con estos señores. Cenamos con los señores. No los señores en un lado y la servidumbre en la otra. ¿Entiendes? Yo me he ido muchas veces de muchos sitios porque se me pone aquí la cosa y ya no aguanto. El escorpio se me pone aquí. Y le digo, José Luis, ¿sabes lo que digo? Que nos vamos porque nosotros no necesitamos que nos inviten a cenar. Vamos a compartir, que ya bastante hacemos con aguantarles. Pero que nos inviten a cenar ahí en una mesa. Dice José Luis, dice, espera un momento. El menú, por favor. Y entonces mira, coge el menú y empieza a pedir por la derecha. Todo lo que había. No, por la derecha, por el precio. Ah, por el precio. Sí, sí, sí. Y entonces empieza, pese a ver tú la maldad, ¿eh? La maldad. Mira, yo estaba... Eso es cosa que se le ocurre. Ese me tiraba de risa por las esquinas. Porque no sé lo que le pasaron a estos pobres criaturas. Le pasaron una cuenta y nos sentamos allí. Nos trajeron de todo. Yo, que sé lo más caro que encontró este hombre, allí lo pusieron. Y entonces llega el momento del café y ellos se sentaron allí. Pero claro, no entendía nada de lo que estaba pasando porque José Luis se tiraba de risa por las esquinas contando chistes de lo que contaba, que no entendía nada. Y la cuentecita que venía. Y la cuentecita que venía. Se reía ya de lo que iba a llegar. Eso es una de las maldad de José Luis. Claro. Era... Es alucinante. Laura Branigan. Es... ¡Mírale! ¿Cómo se acuerda? Tú te estás acordando. Era Laura Branigan. ¿Te acuerdas de Gloria? ¡Oriam! O sea, tú acabas de soltar el nombre de la... No, de una que fue a cantar con nosotros, invitada. Y oye, que era una niña muy mona. Y me gustó. Y no conocía a nadie en Venezuela. Ni conocía a nadie en Caracas. Y dije, pues yo te enseño un poco. Claro, pero en vez de irse con la... Te enseño un poco. Yo te enseño un poco. Lo normal. Si es que en el fondo tiene una vocación didáctica. Mira. Tiene una vocación didáctica. Es lo que quieres enseñar. Me acuerdo. No, no, no lo he enterado nunca. Ha tenido que llegar. El día de hoy que estés tú aquí para saber por qué él hace estas cosas. ¿Por qué es así de generoso?